Hola a todos, aquí Predaking con una nueva video review y hoy como podéis ver os traigo Un masterpiece de los exclusivos de Toys R Us, el MP5 según su cuenta, el Decepticon Samstorm Que bueno, como algunos sabréis y otros no, pero bueno, yo os comento yo Es un repaint del MP11 de Starscream, de la nueva versión de Starscream Aunque esta gente, los de Toys R Us o los de Hasbro, vete a todos a ver quiénes, son muy listos Y en el diseño de la caja, el molde que han usado, tanto para el modo avión como para el modo robot Es el del MP3 Sí, en fin, son así Entonces bueno, para el que no conozca del tema y demás, a lo mejor compra este esperando encontrar lo que viene aquí Y no encuentra esto, ya no solamente eso, sino que además los colores están mal pintados No usa la combinación de colores, sí es esta combinación de colores, pero no de esta manera Los brazos por ejemplo no tienen este blanco aquí, vale En fin, bueno, nada, detalles Sí que decir que las cajas estas de Toys R Us están bastante chulas Me gusta el diseño, aunque esté mal elegido El molde que usan, el diseño si me gusta, aquí al fondo no sé si lo veis Pero está como la cabeza de la figura, ahí difuminada, medianamente escondida En un lateral podéis ver la bio del personaje, ya os pondré una foto en el blog, vale, es que la caja es muy grande, vale Y sus características, por detrás podéis ver una imagen de cada modo y las cositas que incluyen Pero claro, no es esta la versión que os vais a encontrar, ya os lo digo, estas imágenes no se corresponden con lo que hay Y pues nada más, no hay nada más Bueno, sí, aquí en este lateral podéis ver 15 de 30 Estos son, porque por el 30 aniversario iban a sacar 30 figuras que formaban parte del 30 aniversario Esta es la número 15, vale, de esa lista, por si las queréis coleccionar Y aquí arriba pues unas listas, unas letras japonesitas, en fin, que no sé lo que dicen Pero bueno, ahí están Dentro de la caja podemos encontrar, lo cual es de agradecer El soporte, vale, con el símbolo de Cepty con el nombre y esto para poder poner aquí el avión y demás Además, aunque el molde que usa es el MP-11 Sí que incluyen los misiles que vienen con el molde del MP-3, vale, que podemos colocar por aquí mismo ahora, vale Vale, hop Y luego además, ¿qué trae? Trae el pirindolillo este, que es para colocarlo, si no me equivoco, porque no estoy muy puesto en esto Pero creo que sí, para colocarlo delante, debajo del morro del avión Y llevar a Megatron en modo pistola, que venía de regalo con algunos Con algunos masterpieces de estos, con algunos seekers, vale Y trae al doctor Arkeville ¿Arkeville? ¿Arkeville? ¿O cómo se llame? El cual mi cámara no quiere enfocar ahí, vale No sé si lo veis, ¿verdad? Si se aprecia Lo que pasa es que todo en el mismo tono amarillo ¿Por qué huevos no lo pintáis, tío? En fin, eso es lo que hay Además trae unas instrucciones que no tienen nada que ver con las instrucciones normales que suelen venir con los masterpieces Porque son una caca Además, no entiendo tanta historia de estos símbolos y tanto japonés y tanto, no sé En fin, tío, si es americano, no me toquéis los huevos Como curiosidad es decir que las instrucciones vienen para transformarlo de modo robot a modo avión ¿Vale? No viene para transformarlo de modo avión a modo robot Porque por detrás lo que te viene son todos los gadgets que tiene la figura, ¿vale? Vosotros diréis, ¿qué gilipollez? Bueno, pues no pasa nada, pero es invertir el orden Es que en la caja viene en modo avión, ¿vale? No viene en modo robot Entonces, por lo menos, ya que pones unas instrucciones Ponedlas de modo robot a modo avión O sea, de modo... Perdón, de modo avión a modo robot Y nos quitamos de historias El que no conozca el molde, pues lo tiene complicadete Más complicadete A mí me ha costado un poquito, porque no me acordaba Bueno, y... Como yo os digo, en modo avión viene el bueno de Sandstor El bueno de Sandstor que ya os voy diciendo yo Esto se me va todo de ángulo, se me ve ahí la mesa, el todo fuera Que yo os voy diciendo yo que la figura gana muy mucho en mano Todo lo que sean fotos no le hace justicia lo que es Sobre todo en modo avión En modo avión es una gozada Fijaos el detalle de las llamas A lo largo de las alas y toda la parte central del avión Usando dos colores de amarillo, dos tonos de amarillo diferentes Las llamas vienen además en un amarillo, en un naranja Amarillo-naranjado brillante, ¿vale? Y es muy chulo En mano, en mano es una maravilla En mano, en modo avión es una gozada Una gozada de figura En modo avión sin duda el molde nuevo, el molde del MP11 Me gusta mucho más que el del MP3 No así en modo robot, pero bueno Como veis trae unas ruedecitas por debajo que son ocultables ¿Vale? Ahí, ahí y aquí delante Ruedan perfectamente las ruedas, ¿vale? Ruedan perfectamente Tiene, bueno, pues tiene los mismos detallitos que tienen los frenos estos, ¿vale? Esto viene a ser un freno del avión Los motores, los rotores, las turbinas, como tenía esto de aquí atrás Giran, se mueven, se pueden inclinar, ¿vale? Las celitas pequeñitas también se mueven por la transformación, ya sabéis Pero bueno, lo mejor es no tocarlas mucho Porque el problema de este molde es que se sueltan con mucha facilidad Aunque ahora mismo están dejando por mentirosos Se sueltan con mucha facilidad, ¿vale? La cabina se abre para poder poner dentro al profesor Dr. Arkville Y la parte de adelante se abre para mostrar la metralleta esta Que bueno, que volando no tiene mucho sentido que haga eso Porque me parece a mí que puede perder toda la estabilidad Irse al carajo el avión Esto de aquí se mueve también, baja Entiendo que son temas de freno también Y ya está Sí que por debajo pierde bastante Sobre todo por las tonalidades que han usado ¿Vale? Por los colores Pero bueno, sí es cierto que en detalles está bastante bien Y en modo avión me gusta muy mucho No lo mismo, no puedo decir lo mismo En modo robot, que me parece una... Pero tanto este como todos los Seekers, ¿eh? Este lo que pasa es que la combinación de colores Ronald McDonald quizás no sea la mejor Pero en fin, aquí tenéis el tema del tamaño Uno de los problemas que os digo Por lo que no me gustan estos moldes, los Seekers, ¿vale? Es porque no van a escala Desde mi punto de vista con el resto de Masterpiece En modo vehículo, sí Pero en modo robot son demasiado grandes Desde mi punto de vista, siempre Comparados con los Autobots En fin, nada más Podéis retirar esto de aquí un poco de las alas Colocarlos en otra posición Y poner los misiles Pero no tiene ningún sentido Porque, a ver, van en una articulación de bola Siempre podéis quitarlo y dejar esto aquí al lado Pero yo prefiero llevar esto puesto, ¿vale? Nada más decir que todos los Seekers juntitos en modo avión Tenían que quedar muy chulos Y que este en modo avión Los detalles de aquí de las llamas son una maravilla Pero luego en modo robot ¡Ay, amigos! En modo robot ¡Ay, amigos! En modo robot Con estos colores Pero bueno, es lo que hay Yo lamento que sigamos teniendo además El problema de las luces con los colores Pero estos colores tan llamativos Que estamos haciendo últimamente Los amarillos E incluso los blancos Con estas luces se ven regularos Pero bueno Comentar que bueno Que sí, que estéticamente En modo robot Aunque parezca llamativo Después en mano queda bastante chulo Y la cabeza Voy a ver si puedo hacer un zoom Cabecero Un zoom cabecero ¡Ay! La cabeza está muy chula El esculpido de la cara Es bastante chulo Aunque claro, eso ya No es algo nuevo Porque en realidad Todos los Seekers Tienen esculpida La cabeza más o menos igual de bien Bueno, la cabeza La cara, perdón En este caso quiero decir Disculpad Pero la figura en modo robot Os voy a enseñar la comparación Es grande Y se sale de rango A mí lo que pasa es que Ya os digo Este molde Tanto este como el primero El del MP3 ¿Vale? Ya sabéis que las diferencias Bueno, ahora os hablaré De las diferencias en modo robot ¿Vale? A mí no me convence La escala No me convencen muchas cosas No os voy a engañar Pero la escala no me convence Aunque Yo creo que en la serie La diferencia no es tan grande Entre los Seekers Y los Autobots Cars Entonces no sé Tanto Vamos a hacer un molde nuevo Pero vamos a cambiar solamente Cuatro cosas ¿Por qué no habéis aprovechado Para cambiar el tamaño y demás? Si habéis hecho a Bumblebee Que en modo vehículo Lo habéis hecho más pequeño Para que quede bien en modo robot ¿Por qué no hacéis esto En modo avión más pequeño? Para que quede bien En modo robot Con los Cars Me da la impresión De que los Seekers Van un poco aparte De los Autobots Están haciendo por un lado Los Autobots Y por otro lado Con los Seekers Bueno, pues ya veremos Lo que vamos haciendo No sé Me parece un poco Un poco chapucero Si es cierto La figura Yo os digo que estéticamente Estéticamente Además Como tenemos el cacharrico este Que lo podéis usar Si lo colocáis así Podéis colocar Con este pitote de aquí Lo podéis meter En este agujerote de aquí Poniendo una semillita En papá En mamá La podéis poner en papá Pero Va a ser complicado Que salga de ahí Que salga algo de ahí Bueno Podéis hacer posesitas De él volando y demás Esto a qué lo digo Porque es que El molde Aunque han cambiado Una serie de cosas Como por ejemplo Si tenéis No sé si estáis puestos En el tema Pero bueno Estos faldones de aquí En el MP3 El molde del MP3 Quedaban colgando aquí Como si fueran cartucheras Para guardar las espadas O algo de eso Luego también los pies Han cambiado ¿Vale? Pero han cambiado los pies Pero siguen siendo Quizás estos sean más inestables Que los anteriores Quizás ¿Vale? Luego No han mejorado cosas Como por ejemplo La cintura Sigue sin tener Movimiento de cintura Este poco movimiento Que tienes Porque yo lo tengo Mal metido Está mal encajado Ahí ¿Vale? Pero bueno Pero en teoría En realidad moverse No se mueve Apenas No sé Los brazos Cuando los mueves Tienes que ir agarrando todo Porque si no Las piezas se van Se desplazan Se levantan solas ¿Lo veis? ¿Veis que queda todo Como muy sueldo? Se va Luego además Esta pieza de aquí No sé si veis ahí Un pitote Otro pitote Que aquí no hay Es muy llamativo Se ve Se ve mucho Se ve mucho No sé Son cosas que yo Que aunque el molde está bien Yo digo que el molde está bien Para ponerlo en el cacharrito Ese que os acabo de enseñar Y dejarlo así expuesto Ya está Luego tiene otro problema Que no sé si es De problema del Soundstore De esta versión Hasbro Particular O si es del molde Del MP11 en sí En general Pero sí que existe el problema Por lo menos en este Yo os digo Porque bueno Lo he leído en varios vlogs Americanos y demás Y es que las alas Quedan mal Sobre todo esta en este caso Porque esta se queda aquí pegada ¿Vale? Pero esta Queda suelta Y Con nada que la mováis Os quedáis con ella en la mano Y no, no, no No está roto Ni viene No es que venga defectuoso este Ni nada Vienen todos igual A ver Entiendo que sí Que es la versión de Hasbro Y del Toys Arash Y eso Pero No sé Yo Por lo que Por lo que Tengo más o menos entendido El molde entero Viene Viene con Con este tipo de problemas ¿No? Después bueno Sí es cierto Que queda bastante chulo Lo de los Los cañones aquí Que los podéis poner como queráis Con los brazos Sí que podéis hacer Posesitas Porque sí que tiene Bastante articulación Bastante articulación En los brazos Los dedos también tiene El gordo y este Van sueltos Y estos tres Aunque van en una sola pieza Por lo menos también se doblan por en medio No sé si lo veis ¿Vale? Porque al ser blanco Pero bueno Podría ser aquí Tú Tú vas a morir Está chulo ¿No? Pero yo os digo ¿Por qué leche no se ha molestado En darle al cuerpo También una articulación Buena? Porque luego la cabeza Tiene también una gran articulación Tiene una articulación de bola Bastante decente Le permite mirar A los sitios normales Donde va a mirar Ni más ni menos ¿No? Y luego las piernas Vamos a ver si yo no desmonto nada Tienen muy poco rango de movimiento Pero muy 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 poco rango de movimiento Debido a Pues a lo mismo A las piezas A las piezas que tiene Tío Bumblebee tiene más articulación que tú Chaval Si las articulaciones después van duras y rígidas ¿Eh? No No es problemático Pero Pero luego además con los pies estos Cacotas que tiene Y que no Y A ver Y que la cintura no gire y demás Después te pierdes un montón de Un montón de posibles poses Bastante chulas ¿No? Que podrías Que se podrían hacer Aquí si levantáis esto Tiene Tiene estos lanzamisiles de aquí Yo creo que esto también lo tenía Tenía el El mp3 El molde del mp3 ¿Vale? Las alas quedan un poco distintas Ya sabéis Pero bueno Pero básicamente Es un poco más pequeño que el mp3 También Me parece Es que el molde del mp3 Lo tuve Tuve a Skyward hace tiempo Pero ya Ya no recuerdo tampoco exactamente Eh A mi la verdad Es un molde Que bueno Que siendo chulo Y quedando bien Que entiendo que todos juntos A lo mejor quedan Quedan muy bien Y son una pasada Y demás Perfecto Vale A mi no me convence A mi me convence Quizá para tener los Seekers Por un lado Y el resto de Masterpiece Por otro lado Yo digo Por tamaño Y por acabados No terminan de convencerme Las articulaciones que tiene Y como queda con el resto Y demás ¿No? Entiendo que a lo mejor Soy un hereje Y hay mucha gente Que está diciendo Pero que está diciendo Este tío Si estas figuras Son una pasada Eh A mi no me convencen En absoluto Pero bueno Si es cierto Si es cierto Que esperaba mucho menos De este Sandstorm En Antes de tenerlo en mano Y una vez en mano Pues Pues si que ha ganado bastante Sobre todo el modo avión El modo avión es una gozada Tener todos los Seekers En modo avión Incluido a este Y a Cid Storm Tiene que ser una maravilla Lo que pasa es que claro Tienes que tener mucho sitio Para tenerlos A todos expuestos ¿No? Comentar Comentar que bueno Como os dije En el modo avión Cuando estuvimos viendo Todas las cosas que trae Y demás Que trae estos misiles Del MP3 Del molde del MP3 ¿Vale? Que bueno Que los podéis dejar colocados Aquí en modo En modo nave O sea en modo robot Perdón Al revés ¿No? Así Perdón Se cayó Podéis dejarlo aquí detrás colocado Veis que está aquí puesto Aquí en este agujero Aquí Podéis dejar los misiles puestos Y bueno Pues queda Quedan bien No quedan mal Es un detallito Que incluyan eso Yo os digo Yo creo que esta figura Merece la pena Al precio que está A día de hoy Si más adelante Cuando se agote Cuando ya No haya penas en sitio Queréis pillarla Y el precio es mucho más caro Yo pasaría de ella Olímpicamente Pero claro Esto ya es mi opinión personal Que ya Como os puedo Como ya habéis averiguado Y os he comentado No me mola en absoluto El molde Ninguno De los moldes De los Seeker Ninguno de los dos No me gustan ningún Seeker Ninguno No me gustan en absoluto Así que Así que nada Nada más Bueno muy bien Pues nada más Hasta aquí la video review Comentar que bueno Que este chico está en venta Si queréis comprarlo Es cuestión de que os pongáis En contacto conmigo Y llegaremos a un feliz acuerdo Para todos seguro Sin ningún problema Nada más Suscribíos a mi canal Seguidme en el blog Seguidme también En mi Facebook En mi página de Facebook Y nada Nos vemos pronto En la próxima video review Hasta otra Gracias No me gustan No me gustan